Paz mi ella para poder olvidar Por tu amor me ahogo en un bar Tú, no puedo vivir si no estás tú ¿Cómo ser feliz si no estás tú? Lamentando tu perdida, ya mi vida no es la misma Tú, no puedo dormir si no estás tú ¿Cómo sonreír si no estás tú? Lamento tu despedida, ya mi vida está en la ruina Te regalo el mar No tiene final Todo lo que tengo es para ti Mi corazón llora a amar por ti Extraño tu piel ¿Cómo no puedes ver? Que yo no puedo estar sin tu querer Llámame mujer Another round to get you out of my mind Por tu veneno sigo en este bar Tú, no puedo vivir si no estás tú ¿Cómo ser feliz si no estás tú? Lamentando tu perdida, ya mi vida no es la misma Tú, no puedo dormir si no estás tú ¿Cómo sonreír si no estás tú? Lamento tu despedida, ya mi vida está en la ruina Yo te regalo el mar No tiene final Todo lo que tengo es para ti Mi corazón llora a amar por ti Extraño tu piel ¿Cómo no puedes ver? Que yo no puedo estar sin tu querer Llámame mujer Let's go I'm tired of crying Let the groove take over If you've ever been here before Let the groove take over Let's just leave it up on the floor I'm tired of crying Let the groove take over But I'm so sick of trying Let the groove take over Now I know you've been here before Let the groove take over Let me see you get on the floor Let the groove take over ¡Suscríbete al canal!